Hombre lo que pasa es que mi mamá se puso mala, está muy enferma ¿Qué? ¿Que la tía está mala? Ay primo, ¿qué me llamó? Este sábado a las 9 en Quién te ve, una clase de locos Ey, ¿cómo está Marcelino? Ey, está pinciosa tu gorra, loco, ah Honorio Ah, pues tú me raro, coño, no, chata Esto y mucho más, este sábado a las 9 en Quién te ve ¿Qué? ¿Qué piniste? ¿Qué piniste?